No cantes hermano, no cantes que Moscú está cubierto de nieve que los lobos aullan de hambre aunque el sol nuevamente ilumine aunque siga cayendo la nieve aunque el sol nuevamente ilumine aunque siga cayendo la nieve rumbo a Siberia mañana saldrá la caravana quién sabe si el sol podrá iluminar nuestra marcha de horror mientras Moscú me ahorra tal vez a otro amor sin trigo Unido por crueles galenas en la intemol mil lejos andaremos caminando con rumbo a Siberia no cantes que luna no hay nada llamó tu esta cubierta de nieve y la nieve ha llegado a mi alma llamó tu esta cubierta de nieve y la nieve ha llegado a mi alma rumbo a Siberia mañana saldrá la caravana quien sabe si el sol quien sabe si el sol podrá iluminar nuestra marcha de horror mientras Moscú mi alma tal vez a otro amor se entregó un programa de fuerza tu me ruido en la intemolación en la intemolación ¡Super sürfo! ¡Capita! 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 Gracias, en mi nombre, en nombre de Lorena, Alma, Selly, un aplauso para la mano. Junto con ella somos Alma Tango desde hace muchos años ya, y esperemos que sigan siendo unos cuantos más. Y queremos darle un saludo y un aplauso también a Laurita, que es la que nos siempre... Bueno, nos dedicamos con Nahuel Carcal y toda su música y todos sus amigos. Un aplauso para Nahuel. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!